Esta formación, concienciarnos de la necesidad de cambiar nuestros hábitos para poder vivir de una manera más saludable. Eso es en sí mismo la ganoterapia. La necesidad de hacer las cosas un poquito mejor, de que comamos un poquito mejor y de que tengamos una vida un poquito mejor. Creo que solo he saltado una, lo voy a comprobar. Sí, efectivamente, una sola. Bueno, cuando hablamos de ganoterapia, que para nosotros es un término muy común y para otras personas es un poco desconocido, tiene que ver con la forma distinta en que el doctor Lin nos ha enseñado a enfocar la salud. Todos conocemos cómo funciona la medicina convencional y que lo que nos falta un poco es conocer que hay otra forma de mejorar nuestra salud que tiene que ver con alimentos, y recalco la palabra alimentos, porque solo vamos a hablar de alimentos, no vamos a hablar de medicamentos, solo de alimentos poderosos y naturales que trabajan en nuestro cuerpo de una forma distinta. En cuanto al enfoque, por ejemplo, de la medicina natural, tiene que ver con un enfoque holístico, es decir, el cuerpo tratado como un todo, mientras que la medicina convencional lo que hace es, pues que si me duele la cabeza me manda un medicamento para parar el dolor, pero no trata el cuerpo como todo, no busca ver de dónde viene ese dolor de cabeza. Eso en cuanto al enfoque. En cuanto al foco, pues igual, mientras que la medicina natural su objetivo es la salud, la medicina convencional trata directamente la enfermedad. ¿Qué método? Pues el método de la medicina natural tiene que ver con la prevención. Sin embargo, en la medicina convencional, entre comillas, se supone que ya va a la cura, que no es real. Lo que quiere decirse es que cuando ya está el mal, entonces pretende curar. Aunque yo no conozco ningún medicamento, pero estoy abierta a conocerlo, que tomándolo uno se cure de algo. En cuanto a la forma de productos, bueno, por los productos que utiliza la medicina convencional, es la medicina y el libro de los farmacéuticos, mientras que en el enfoque natural tiene que ver con suplementos alimenticios derivados en su mayoría de las plantas. El objetivo para la medicina natural tiene que ver con el bienestar completo y para el futuro, mientras que el objetivo de la medicina convencional es simplemente aliviar el síntoma. Esto ya dice mucho de cómo vamos hoy a hablar de algo distinto. Vamos a hablar de algo distinto que tiene que ver con el enfoque personal de cada uno. Aquí vemos una chica muy mona en un lugar paradisíaco y tiene una actitud relajada y positiva y marca ya la diapositiva un estilo de vida, algo sano. Bien, eso tiene que ver, eso es lo que el doctor nos dice. Mirad, es muy difícil en una mente preocupada por el dolor, por el miedo, lo que tiene que ver con la preocupación una persona esté sana. El otro día leía un estudio que decía que las personas tenemos un 96%, un 100% de pensamientos negativos, por ejemplo, pero de todos los pensamientos negativos de ese 100% que una persona puede tener a lo largo del día, solo el 4% de ellos se cumple. Pero fijaros qué derroche de energía cuando es innecesario estar preocupándose por ello. Hoy que uno enciende la televisión y ve esas cosas tan gordas que están pasando, pero si tú lo apagas en tu casa y en tu padre, tu hogar, tú tienes una sensación de paz, pero continuamente uno recibe mensajes o WhatsApp, hoy que vivimos invadidos por los WhatsApp, de amenazas y de cosas desagradables y negativas que nos interactúan y, como yo digo, nos cambian hasta el pH de la sangre. Hay estudios que demuestran que cuando uno recibe un mensaje negativo, nuestros puntos que se analizan en los estrotocopios, en la cabeza, marcan un montón de puntos rojos que están activados, ¿no? Hombre, pues si podemos evitar que eso ocurra, mejor. Vamos a enfocarnos en lo positivo, vamos a enfocarnos en las cosas buenas que nos ocurren día a día y vamos a evitar la preocupación. Y como decía mi hija siempre, mamá, no te preocupes, vamos a ocuparnos, que es una frase mágica que le escuché a mi hija, luego resulta que era de Sócrates, pero es así, vamos a ocuparnos de aquello que esté para mejorar, pero no a preocuparnos. Vamos a tener un estilo de vida sana, con una dieta saludable y una suplementación adecuada. Eso es directamente la ganoterapia. Fijaros, hemos hablado de alimentación. Vamos a hablar de los cuatro pilares, pero en cuanto a la alimentación. En cuanto a la alimentación, lo que vemos aquí no es lo que yo como muy habitualmente. Por las prisas, por el estilo de vida, por el lugar donde comes. Entonces, evidentemente, si tú sales a trabajar y tienes que comer fuera, muchas veces esto que vemos aquí en la foto no es lo parecido. Aunque tú pidieras una ensalada, acaba siendo una lechuga, un tomate y un poquito de cebolla. Pero no es este colorido de un plato que nos aporte estos nutrientes. Pues, fijaros, la mayoría de nosotros no comemos estos vegetales y, sin embargo, sabemos que las tosinas y los desequilibrios son precisamente lo que más daño hace a nuestro organismo, junto con el estrés, el estilo de vida, la contaminación del aire, las contaminaciones de las ondas de los teléfonos y de los ordenadores y los microondas, el agua que tomamos que no es muy sana, todos los químicos que recibimos, simplemente los mismos frutos que han sido fumigados, los fármacos que algunas personas toman, todo esto produce toxinas y desequilibrios en el organismo. Además, hábitos que tenemos todos, como el de comer mucho, ese invento que hay en este siglo de hacer cinco comidas, que ese invento estaba hecho para los deportistas de élite, pero si yo estoy todo el día sentada delante de mi ordenador, ¿por qué comer cinco comidas? Y encima copiosas. Y encima, o comer continuamente, ¿no? Ese hábito de estar siempre metiendo algo por la boca, incluso muy rápido y sin masticar. Y comer tantos alimentos ácidos, ese pecado tan grande. Yo me siento aquí muy pecadora, por ejemplo, que bebía antes más de dos litros de Coca-Cola. Fijaros lo que eso le hacía a mi organismo. Y comer muchos alimentos cocinados, por supuesto, muy cocinados y muy, muy cocinados. Estas carnes, frutas, verduras que comemos, pero después de guisarlo mucho porque nos gusta muy hecho. Al final nos lleva nutrientes. Y comer muy poquitos vegetales. Estos hábitos nos están haciendo un daño tremendo, ¿no? Y es verdad que el cuerpo da señales. Yo siempre digo que antes de enfermar, uno está mucho tiempo recibiendo señales. El cuerpo tiene tres niveles para mostrarnos que está mal. Un primer nivel de defensa, donde se desintoxica. Hay un momento en el segundo nivel que ya se defiende, pero que es que el cuerpo ya es una fase de saturación tremenda. Y en el tercer nivel, donde ya tenemos un tumor y ahí, pues imaginaros, ya todas las alertas saltan, ¿no? El nivel de defensa, que me gusta hablar mucho de él, porque hay gente que intenta evitar todo esto. No voy a beber agua porque luego estoy todo el día haciendo pis. Amiga, si es que tu forma de eliminar tocinas es hacer pis. O es que yo sudo mucho, pues bendito seas, porque si sudas mucho, primero tu cuerpo está funcionando y segundo estás eliminando las toxinas que me metes a tu cuerpo. O personas que dicen, yo tengo muchos mocos y muchas flemas. Es una señal. Hay algo en tu cuerpo que no funciona, pero tu organismo que es súper inteligente lo está eliminando, te lo está echando fuera. Y sin embargo, la medicina tradicional nos manda un medicamento para que no tengas flemas. Es tremendo. Fijaros, cuando una persona come muchísimo y lo que ha comido ni siquiera estaba en buen estado, ¿qué es lo que hace? De repente tiene una diarrea, por ejemplo, vómitos, ¿no? También por las sedes nosotros eliminamos todas las toxinas. Eso es lo que nuestro cuerpo de manera natural hace, de manera inteligente. Pero claro, hay veces que eso lo evitamos. No quiero sudar, me voy a poner un desodorante para no sudar y eliminar el olor. Y claro, todas esas toxinas se van quedando en tus axilas. Es muy fácil ver cómo algunas personas, cuando levantan el brazo, tienen unas axilas completamente negras. Ojo, atención, el cuerpo está blando. Tu axila tiene que estar blanca como tu piel o morena como tu piel, pero no negra, porque tú no estás eliminando toxinas. Nuestro cuerpo habla. Un segundo nivel, que ya es como plaf, plaf, se encienden las chicharras, ¿no? Se enciendan la bombillita roja. Ojo, hay un momento en que si tus toxinas no se han eliminado, se van a cristalizar o se van a unir todos esos, se van a convertir en materiales inertes y se convierten en ácidos o en cálculos, ¿no? Digo, tengo subido el ácido úrico, me han detectado cálculos. Claro, todo eso también, en ocasiones, cuando se acumulan todas esas toxinas, forman colesterol y grasa, que nos dice el médico, tienes alto nivel de colesterol y de grasa. Y entonces el médico te manda una medicina para paliar un poco esto en vez de enseñarnos a comer, porque podemos hacer cosas mejores, alimentos que nos ayuden a que esto no ocurra. En ocasiones, como no tomamos las medidas suficientes, porque nadie nos ha enseñado que nosotros podemos evitarlo simplemente con nuestra alimentación, otra vez sí que nos lo han hecho, pero por pereza o por gula, que fijaros, los dos son pecados capitales, ¿no? La pereza y la gula. Es que, claro, con los ricos que están, las patatas fritas, ¿cómo no comerlas? Y con los ricos que están, los dulces, ¡madre mía! ¿Cómo no tomar este café de DXN tan delicioso con un bollito? Pues mira, muy fácil, porque esto te va a hacer mucho daño, plantéatelo. Porque esas toxinas luego no van a ser eliminadas por tu organismo. Y después de mucho tiempo van a desarrollar, a lo mejor, un problema gordo como los tumores. Y los tumores, en la medicina actual, se estirpan, se queman, como en el siglo XIII o XII, ¿no? O los estirpamos o los quemamos, pero a lo mejor tenemos una posibilidad, que es de la que vamos a hablar hoy de manera natural, de tomar algún producto de la naturaleza, algo maravilloso que la naturaleza nos da, este hongo sacrófigo que se llama reisi o ganoderma, que puede ayudarnos, por un lado, a desintoxicar de forma natural, que es lo que hace el reisi, el ganoderma, que es la seta de cinco meses, y por otro lado, el ganocelium, que es el micelium, es decir, esas raicitas que tiene la seta en contacto con su, primogénitamente en el árbol, que está trabajando directamente y chupando del árbol, se llama micelium, pues el ganocelium lo que hace es equilibrar, mantiene el equilibrio. Estos dos hipernutrientes, estos dos alimentos, estas dos setas tan maravillosas, es lo que nos pone en nuestra mano la naturaleza para que nosotros podamos luchar con ello, ¿no? Fijaros, yo quería hablaros, os he dicho desde el principio, de cuatro vídeos, de que he aprendido todo, porque si uno quiere conocer, tener información, basta con poner ganoderma en internet y vais a ver millones de acepciones de personas y de médicos que hablan de ello, pero hay que aprender muchísimo y algunas de las informaciones son muy técnicas. Pero cuando uno escucha hablar a nuestro doctor Lid, que valga este momento para agradecer su trabajo por todos, por toda la humanidad, porque esto es un legado para la humanidad, basta escuchar cualquiera de sus formaciones, os voy a pasar luego, como os he dicho, cuatro, y ver cómo él simplemente habla de primero una teoría de observación, de cómo funciona el organismo, donde vemos que todos los problemas del cuerpo humano simplemente están causados o por toxinas, toxinas que se van uniendo, se generan en el organismo y no se eliminan, y cuando no se eliminan, esto lo que hace es que produce un desequilibrio en el organismo. Fijaros, primera teoría de observación, es lo que hace cualquier científico importante, nuestro doctor tan inteligente y habiendo estudiado más de 10 años las setas, y habiendo estudiado 200.000 setas, descubrió esto. En su segunda teoría, el doctor descubre que la seta que más poder tiene dentro del mundo fungi, que el mundo fungi es como, no sé cómo deciros, pero me parece que es algo así como de ciencia ficción, aunque sea milenario, pues él estudia el ganoderma y se da cuenta que la seta que más puede ayudar al organismo es el ganoderma, porque lo que hace es que se pone en marcha y trabaja directamente sobre el organismo y aporta y neutraliza todo lo que necesita. Me encanta porque el otro día un doctor, hablando con él, me decía que la grandeza del ganoderma, del ganoderma, para explicarlo muy fácil, es que lo que hace es que trabaja como un hígado. Fijaros, el hígado es un metabolizador de nuestro cuerpo. Nadie le hace caso al hígado, pero el hígado es importantísimo. Entonces, lo que hace el ganoderma es que es como una fábrica que coja lo que coja negativo, lo convierte en lo necesario y de esta manera va a coger, igual que lo hacía cuando estaba en el árbol, porque la seta originariamente es un hongo sacrófigo que nace de la corteza de un arce putrefacto y lo que hace es que a través de los micelios, de esos pelitos, absorbe todo lo putrefacto que hay en el árbol y le aporta nutrientes equilibrando directamente a ese árbol, aportándole vida. Es un proceso de ciencia ficción casi, pero fijaros, es un proceso natural, ¿vale? Es un proceso entre lo que hace la vida y la muerte, las setas lo apoyan, donde hay putrefacción, da vida. Imaginaros que cuando la seta entra en nuestro cuerpo hace un proceso como ese. El resi entra siendo un absorvedor, como un tampón de toda la miseria que hay en nuestro organismo y le aporta todo aquello que no tenemos. A mí me parece casi mágico, como un tampón. Es como cuando disolvemos la sal en agua, coges un kilo de sal, lo echas en un litro de agua y directamente desaparece, lo neutraliza, ¿no? Igual hace el ganoderma. Es un metabolizador. Es una cosa maravillosa. Cuando trabaja en el cuerpo lo que hace es que homogeniza todo aquello, suelta lo que necesita y se lleva lo malo. Increíble. Por eso es tan importante cuando él observa que el ganoderma apoya. Se hace cargo de los problemas que tiene la salud, los problemas que tiene tu cuerpo y le aporta salud. Increíble. En la tercera teoría del doctor Lim, el doctor lo que nos dice es que, ojito, no tengas miedo porque en ocasiones el cuerpo puede hacer una reacción. Pero, ojo, ojo, mirad este ojo. Ojo, no es el ganoderma el que le ha hecho daño a tu cuerpo. El ganoderma no te hace una reacción. Lo que hace el ganoderma es que al entrar a reparar tu cuerpo se defiende porque precisamente lo que acabamos de meterle es un montón de sustancias, de antioxidantes, de corticoides, un corticoide natural. Y lo que va a hacer, en los puntos que lo que necesita, que por eso hablamos de reflexología, en el punto donde lo que lo necesita, va a trabajar en ese punto de manera emocional, física o incluso en esas enfermedades que hemos ido somatizando. Es verdaderamente, podríamos decir, un milagro. Pero no es un milagro. Es un proceso físico de la naturaleza o químico. Un problema, un proceso maravilloso. Y el ganoderma va a trabajar en tu cuerpo. Si tu cuerpo está bien, lo va a mejorar. Allí donde tu cuerpo esté mal, va a reparar directamente y aportarle lo que necesite. Claro, muchas veces cuando va a trabajar en un punto, si lo que necesita o lo que ha detectado es que hay muchas toxinas, esas toxinas las va a eliminar. ¿Cómo? Como habíamos visto. Por la orina, por eso a lo mejor el olor de tu orina es pestilente. Por tus heces, seguramente vas... El otro día me decía a Alfonso, que si me estás escuchando te mando un abrazo. Un caso tremendo que tenemos de una curación de cáncer de páncreas. Alfonso me decía, perdón, de hepático, de hígado. Alfonso me decía, yo me asusté en la primera reacción porque mis heces eran como las de un cerdo. ¿Tú lo has visto alguna vez? Digo, pues no, creo que no. Pues así como es lo de un cerdo, era lo mío. Y los vómitos y el sudor. Era una reacción tremenda. Pero cuando yo eché todo aquello, yo supe que me iba a poner bien. A mí me emocionaba tanto que yo me eché a llorar. Porque él decía, yo sabía que lo que estaba echando no era humano. Eso es lo que puede ocurrir. Puedes tener una reacción, pero es tu cuerpo quien reacciona echando fuera todo lo que no necesitas. Recuerda, es tu cuerpo el que reacciona. El ganoderma no te hace daño. El ganoderma trabaja de manera natural. Y cuarto, la cuarta teoría de la observación que nos dice el doctor. La dosis tiene que ver con tu consumo. Fijaros, antes de que os cuente lo que el doctor nos recomienda, Alfonso, que quizás esté escuchando, me decía, cuando yo vi lo que me estaba haciendo, lo que hice fue doblar la dosis. De lo que me había mandado el doble. Porque yo me di cuenta que mi cuerpo ahora iba a necesitar defenderse. Pero es así. Es tu cuerpo el que se defiende. Y el ganoderma aporta lo que necesita y se lleva lo malo. ¿Cómo lo consumimos? Pues mirad, el doctor siempre dice que tiene que ver con la observación. Y depende de la situación. Para una persona que esté sana completamente, como cualquiera de nosotros, nos podemos tomar un par al día. ¿Qué es un par? Una cápsula de RG, de ganoderma, una cápsula de micelium, de ganocelium, por el día. Una y una. Imagínate que tú, a la semana siguiente, eres consciente que no estás mejor. Prueba tomarte dos y dos. Quizás veas que estás perfecto. Oye, qué bien me encuentro. Me encuentro que estoy más tranquilo. Veo que mi reacción de mi cuerpo está bien. Que me encuentro emocionalmente. Lo vas a notar en muchas partes. Porque el dolor desaparece. Si era una parte inflamatoria. Si tu problema era emocional. Yo siempre digo que el ganoderma para el cuerpo. Para la mente. Te deja en estado cero de ansiedad. Yo leía los escritos que decía. El ganoderma se enfoca en la solución y no en el problema. Y yo decía. ¿Qué tonterías estas? Si yo tengo un problema, tengo un problema. ¿Cómo no le voy a dar vueltas? Pues efectivamente. Me dejó el encefanograma plano. Yo el problema lo tenía. Pero lo podía mirar desde la distancia. Por eso es importante que tú veas cómo está reaccionando tu cuerpo. Que ves que no ha mejorado. A la semana siguiente. Toma cuatro pares de cada. Cuatro de RG. Cuatro de GL. Y a la cuarta semana. Si viéramos qué tal. Seis pares. Y así podrías hacerlo. El doctor nos habla de que no hay una dosis que pueda ser dañina. Nunca va a hacerte mal. Simplemente te va a desintoxicar. Una vez que tú te encuentres bien, lo que puedes hacer es reducir tu dosis. Pero de momento, toma lo que tú necesites. Y no para tres días, sino por un tiempo importante. Hay una recomendación que también nos dice el doctor, que dice que si tu cuerpo quiere desintoxicarse, va a necesitar tanto tiempo como años tienes. Por ejemplo, yo tengo 53 años. Voy a necesitar 53 meses para desintoxicarme. Entre comillas. Porque no olvidéis que eso será para quitarme todo lo anterior. Pero el cuerpo es como tu casa. Tú todos los días limpias, pasas la aspiradora y friegas. Pero todos los días sigues manchando. Sigue entrando polvo. Sigue entrando... Se te puede caer algo al suelo. Se mancha. Tú tienes que limpiarlo. Esto es lo que nos dice el doctor. Esa es la teoría tan importante. A eso podemos sumarlo una teoría de la alcalinidad, que a mí me parece impresionante conocerla e imprescindible. Porque la teoría de la alcalinidad lo que demuestra es que tenemos que cambiar nuestros hábitos. Yo sé que de estas dos fotografías que tenemos aquí, la del montón de hamburguesas, que por cierto a mí me vuelven loca, y lo del brócoli y el tomatito, pues mira, la verdad es que a mí tacharía el brócoli y el tomatito y me comería toda esa torre de hamburguesas. Bien. Hoy por hoy sé, e intento llevarlo a toda mi familia y a todos mis amigos, que ese hábito alimenticio me va a llevar a enfermar muy rápido. Todo lo que tiene que ver con la acidez, comer carnes, coca-colas, gaseosas, alimentos ultraprocesados, procesados, cargados de azúcar, cargados de saborizantes agradables, me puede llevar, me va a llevar a la enfermedad. Sin embargo, hay un montón de alimentos alcalinos que tomo menos, bueno, tomaba menos, que tiene que ver con las legumbres, las frutas, las verduras, las comidas cuanto más integral, las verduras cuanto menos elaborados y más crudos, eso me va a llevar más a la salud. Claro, también es verdad que es muy difícil evitar comerse de vez en cuando, pues porque uno vive rodeada de personas y si tú un día tú vas con tu familia y tu familia decide o tus amigos que tienen que ir a una hamburguesería, pues al final uno va a ser siempre el rancio, ¿no?, que no toma la hamburguesa. Bueno, lo podemos hacer una vez a la semana, pero no todos los días. Ahora, no quiero que mi mensaje sea negativo, quiero que sea muy positivo. También es cierto, amigos, que a pesar de que nosotros tenemos que llevar una dieta 4 a 1, también es cierto que cada vez es más fácil ayudar a nuestro cuerpo con estos nutrientes que veis aquí abajo, con todos aquellos nutrientes que el doctor Lim ha incorporado para nuestra alimentación. Ese es mi mensaje positivo, que tenemos morinsi, que tenemos espirulina, que tenemos ganoderma, que tenemos el test pica, que tenemos el café, el chocolate, importantísimo que lo sepamos. Que todo esto que el doctor ha puesto en nuestras manos de manera sencilla para que tomemos, nos ayuda con la teoría de las enzimas, que es importantísimo saberlo. Porque mirad, hoy en día que la diabetes está ya considerada como el cáncer más potente de nuestro siglo, ¿vale? La diabetes se sabe de dónde está causada, simplemente es un problema del páncreas. Pero el páncreas, cuando enferma, enferma por problemas digestivos, por nuestra mala alimentación, por lo que hemos visto antes, por un exceso de arroz, pasta, pan, todo lo que tiene que ver con el trigo, arroz, pasta, que me falta, arroz, pasta, sí, el arroz, la pasta, los azúcares, claro, todos los dulces que tomamos, eso es lo que más daño hace a nuestro organismo, lo que más tremendamente nos está haciendo daño. Y eso lo podemos evitar. Yo no digo que no comas nada, pero si tú en una comida comes pan, puedes evitar comer arroz y pasta. No hace falta que te comas una paella, luego unas patatas fritas con carne, y además de las patatas fritas con carne, sí que podemos evitar eso. Si tú te estás comiendo unas patatas fritas con una carne, es innecesario que además te tomes unos huevos fritos, unas patatas, un arroz y además un dulce. Podemos intentar bajar todo eso. Si nuestros alimentos no hacen ese daño, tu sistema no se va a dañar. Simplemente mejorando con problemas de alimentos, mejorando los alimentos que tomamos, o no tomando ese exceso de alimento. Primero, cuidar nuestra alimentación y en segundo lugar, la importancia de saber que consumiendo RG, gel, espirulina, morinchi, cordipine, las enzimas que tienen estos productos que el doctor elaboró para nosotros, nos van a aportar aquellos nutrientes que nosotros necesitamos. Porque es muy importante que tomemos conciencia de que al cabo del día, nosotros introducimos cantidades ingentes de alimentación. Esto es muy importante. Fijaros, nuestro hígado, que yo le llamo la torre de control del organismo, es un órgano que aumenta hasta un 40% cada 24 horas. Y sin embargo, su tamaño es simplemente el tamaño de mis dos puños. Poner vosotros dos puños juntos y así va a ser vuestro hígado. Es la torre de control y hace un tamaño enorme. Vuestro corazón es como vuestro puño, solo un puño. Por vuestro corazón pasan 7.500 litros al día de sangre. Un trailer. Vuestros riñones es como ponéroslo aquí a vuestro lado, como dos puñitos vuestros. Y sin embargo, le hacemos beber verdaderas, o trabajar con verdaderas calamidades cuando bebemos alcohol o cosas parecidas. Los pulmones, que depende del sexo y encima las mujeres, todavía tenemos el pulmón más chiquitito. Nuestros pulmones son como nuestras manitas. Imaginaros vuestro puñito, pues por ahí pasa el aire de todo vuestro día. Ese aire, ese oxígeno que necesitamos aportar a nuestro organismo. Por eso es tan importante que reforcemos nuestros órganos. El páncreas, bueno, el estómago, que luego le metemos esa barbaridad de comida, son dos puños, nada más. Pero es que el páncreas, es importante que tengamos en cuenta el páncreas, porque mirad, es que el páncreas, en realidad, lo que tiene que hacer casi es el proceso más importante de la digestión. Segrega las enzimas, enzimas tan importantes como la milasa y la lipasa, que la función de ellas es descomponer todos los nutrientes, las grasas, las proteínas que hemos ingerido, hacerlo en pequeñas porciones chiquititas para que puedan ser absorbidas por el intestino y el intestino absorba todo eso que necesitamos como nutrientes para dárselo a nuestro organismo. Si no tenemos enzimas, nuestro cuerpo no puede hacer esas funciones. Por eso es tan importante que nosotros se las aportemos, puesto que no vamos a ser pulcros en nuestra alimentación. Además de todo esto, el doctor Lin, que es un estudioso de todos los productos naturales, un día descubrió la teoría verde, que es esa teoría que habla del ciclo de la producción de los glóbulos rojos. Señores, que al final nuestra sangre tiene que estar cargada de oxígeno y esto es importantísimo cuidar nuestros glóbulos rojos, porque los glóbulos rojos cuando se mueren se van a nuestro bazo, que luego descompuestos los enviamos al hígado, que le damos allí mucho trabajito porque ahora tiene que estar descompuesto y enviado al riñón. Y cuando ya lo hemos mandado al riñón y se han producido las hormonas necesarias, lo vamos a mandar a nuestra homédula ósea, que es la responsable de convertirlo en sangre limpia, oxigenada, que llegue a todas las partes de nuestro cuerpo. Pues mirad, siento deciros que muchas veces con la alimentación que tenemos y el estilo de vida que tenemos, esto no se produce. Por eso cuando el doctor Lin descubrió la espirulina se volvió loco y dijo hemos encontrado el siguiente elixir de la juventud. ¿Por qué? Porque contiene cicocianina, que la cicocianina es ese oro azul, ese pigmento verde azul, que tiene la capacidad de llegar a la médula ósea, es la única fuente de la naturaleza que tiene capacidad de fomentar y formar nuevas células. Es increíble la espirulina. Por eso nosotros tenemos los dos tesoros más poderosos del mundo, que podemos aportarlo a nuestra vida, a pesar de que de vez en cuando hagamos un mal uso de nuestra alimentación. A pesar de que me como una hamburguesa, lo cierto es que con la alimentación del siglo XXI, que es así como se ha determinado a la espirulina, nosotros vamos a poder tener una proteína de altísima calidad, un 70% de proteína vegetal, que está lleno de ácidos gamalineicos, aminoácidos, creo que tienen los 20, los 12 esenciales, 8 no esenciales. Creo que alguien más tiene el, por favor, apagar los vídeos, los audios, con betacarotenos, con clorofila, con vitamina B, con magnesio, con calcio, con hierro, con iodo, con todas las enzimas y antioxidantes. Esto es lo que puede hacer que nuestro estilo de vida, aunque no sea el mejor de ellos, por lo menos nos permita tener un cuidado de nuestro organismo, ¿no? Fijaros que entre la espirulina y el ganoderma, nuestro cuerpo puede estar preparado para que dure 150 años, porque el ganoderma tiene todo esto que al cuerpo le falta. El ganoderma contiene germanio activo, que es el que oxigena, igual que la espirulina, y estimula el sistema inmunológico. Es enorme tener el germanio orgánico. Me encanta contaros esto porque yo le debo la vida al ganoderma. Mi migraña desapareció después de 16 años de miseria, simplemente porque el germanio orgánico lo que tiene es oxígeno, enriquece oxígeno a nuestro cuerpo. Fijaros, sabéis que las aguas del Urden las llaman milagrosas, pero ¿sabéis qué es lo que tienen las aguas del Urden? Germanio orgánico. Es increíble, pero es así. Gracias al germanio orgánico, nuestro cuerpo recibe el oxígeno necesario, en cantidad abundante. Tiene polisacáridos, que lo que hacen es subir el sistema inmunológico. Es antitumoral, tiene más de 150 antioxidantes. Ácidos ganodéricos, que solo lo tiene el ganoderma, provitamina D, vitaminas del complejo B, selenio, zinc. Creo que de la tabla de las vitaminas, creo que las tiene todas. Tiene triterpenos, adenosinas, lanosan, antidepresivos. Por favor, ¿cuánta gente conocemos que ha dejado de tomar antidepresivos? De los que están aquí seguro que unos pocos. Yo tengo testimonios brutales. Es un regulador del metabolismo, contiene fibra, arrastra metales pesados. Es el único alimento del universo que tiene capacidad de arrastrar de los intestinos los metales pesados. Sí, sí, esos metales pesados que vienen en los pescados, esos metales pesados que vienen en los fertilizantes, que antes mi madre iba, cuando yo era pequeña, mi madre una vez fue a un curso y le decían hay que lavar muy bien la fruta y la verdura, porque así se eliminan todos los agentes tóxicos que se han hecho con los fertilizantes. Queridos amigos, que sepáis que hoy en día esos fertilizantes se les incluyen ya tragénicamente cuando se planta la planta y ya es imposible sacarlo de ella. Está lleno de antioxidantes, está lleno de contaminantes y sin embargo el ganoderma tiene la capacidad de eliminarlo. Alcaloides, aminoácidos que permiten regenerar los tejidos. Realmente es un verdadero tesoro, porque de esa manera el ganoderma trabaja, como en mi caso, en la migraña y en el caso de tantas personas, en el colon irritable, la gastritis, el estreñimiento, en intoxicaciones hepáticas. Amigos, cuando se reparó mi migraña, lo que hizo fue desintoxicar mi hígado. Me hizo ese gran favor, porque desintoxicando el hígado, un doctor me explicó, evitaste que en un futuro tengas un hígado graso, que un hígado graso acaba en una cirrosis hepática. Es como deberle la vida al ganoderma. Trabaja en la obesidad, en la rinitis, en la sinusitis, porque es un antiinflamatorio poderoso, en las alergias, porque refuerza el sistema autoinmune, en el colesterol, en el asma, en la hipoglucemia, en el cáncer, en el reumatismo. Yo sé que cuando decimos esto, solamente puedo decir que ayuda, y solamente podemos decir que lo tomes y compruebes en tu cuerpo. Pero como tenemos testimonios de las personas, luego os voy a poner un vídeo de un testimonio tremendo. En la ansiedad, en la depresión, en el insomnio. Fijaros que nuestros productos vienen en café y la gente duerme en el sida, en úlceras, en la diabetes, en la depresión. Tremendo. Tenemos un verdadero regalo de la naturaleza. Y bueno, el último regalo que hemos recibido es que tú puedes además utilizar todo aquello que es bueno para tu cuerpo, lo que es bueno desde dentro, si además lo aportas desde fuera, también te va muy bien. Con la línea Gempury, o con la línea de Miracle, con cosas tan sencillas como cuidar la piel con nuestro jabón, que nuestro órgano más grande es la piel, pesa 7 kilos. Y también es por donde eliminamos las toxinas. Por eso es tan importante que nosotros nos limpiemos, nos lavemos con el gel de Ganoderma y el jabón de Ganoderma, y el champú de Ganoderma. Por eso es tan importante, porque es nuestra piel. Fijaros, tenemos muchísima gente a la que podemos llegar. Hay 7 grupos de consumidores, empezando por las mujeres embarazadas, que la doctora Jane ya dejó bien claro que donde había que empezar a tratar a los fetos era en el embarazo, con espirulina, porque era importantísimo para la formación de la espina, para que no hubiera espina bífida, bífida, creo que se dice bífida, porque aporta directamente ácido fólico en las mujeres embarazadas, el primer grupo, para su bienestar en el embarazo y para darle todos los nutrientes necesarios a su feto. Para los niños, da igual, de 0 a 100 años, hasta el día antes de la muerte, ya nos dejó claro el doctor que debíamos de tomarlo. Hasta el día antes de la muerte. Es compatible con cualquier medicamento y solamente puede ayudarnos como la mejor nutrición. Para los niños que están en el colegio, porque ellos están sufriendo muchos niños de estrés, de ansiedad, de una infancia dura, porque en los colegios no siempre se llega a los sentimientos de los niños para los matrimonios. Yo siempre digo que el ganoderma evita peleas. Hacedme caso, que yo soy muy peleona y desde que tomamos ganoderma, mi marido y yo discutimos mucho menos. Para los adolescentes que tienen esa vida tan complicada, los adolescentes que continuamente viven en ese estrés de qué será de su vida o cómo voy a resolver mi futuro y si la chica que miro me gusta a mí, pero le gustaré yo a ella. Incluso con las personas mayores. El último grupo que voy a hablar es el de la gente enferma. Hay que llegar con el ganoderma mucho antes de la enfermedad. Hay que evitar que la gente enferme. Por eso, si de verdad quieres a la gente que está cerca de ti, yo te invito que todos los regalos que hagas tengan que ver con ganoderma y espirulina. Utiliza tus cremas para regalar. Utiliza tu café para, en vez de llevar dulces cuando vas a comer a casa de un amigo, llevarle café, té o chocolate y que esa sea tu sobremesa. Y llevar jabón y llevar dentrífico porque donde entra el dentrífico del XN no entra el dentista y el dentista es un presupuesto muy importante en una familia. Así es que, amigo, voy a poneros un vídeo de un testimonio muy bonito del doctor, de una de las personas, de la esposa de una persona que tenemos en el equipo que estaba muy malita y lo vais a ver. Con todo mi cariño lo comparto. Bien. Hola, buenas tardes. Estamos en la delegación de DXN, Paquita y yo y hoy me gustaría compartir con vosotros una noticia realmente extraordinaria. Paquita tiene un testimonio que nos va a dar de su ex marido con una enfermedad un poco complicada. Paquita, ¿qué tenía? Sí, hola, buenas tardes. Mira, lo que yo puedo decir es mi ex marido tiene un cáncer hepático de hace 12 años y pico. Él anteriormente, pues el cáncer fue detectado en Perú, luego él vino a España hace 6 años que lleva aquí y bueno, continuó su tratamiento con el médico, etcétera, etcétera. pero ahora viene usando el producto el ganoderma y la espirulina, la melena de león y el ganocelium y realmente lleva tomando hace 3 meses y le vienen haciendo cada 3 meses toda la analítica, resonancia y todo, pues le hicieron una analítica hace 15 días por allí, aparte del resto de las pruebas, pues los resultados le dieron este lunes. Entonces, ayer me comenta de que realmente él tenía las plaquetas, siempre se mantenía de 10 a 11 o 12 como mínimo, pues ahora tiene más de 50. Entonces, realmente es como una esperanza de vida para él y luego, pues el médico le dijo que ahorita mismo no es necesario un trasplante de hígado y que el médico le preguntó si estaba tomando todo lo que él había mandado. Él le dijo que sí, le mintió porque no toma nada de la farmacia. Entonces, él ahora continúa con los productos el ganoderma, el ganocelium, la espirulina y la melena de león está súper contento y como un diurético magnífico que resultó en él, pues la resultado la melena de león. Entonces, él dejó la furosemida cuando empezó a probar la melena de león y ahorita mismo pues está sorprendido, contento y dando gracias a Dios cada día por su vida porque él es mellizo y su hermano mellizo tuvo la misma enfermedad de él y él duró solo cuatro años. Hace un año exactamente, el 7 de mayo cumplió un año pero que él ya él se fue, él falleció. Entonces, pues eso es lo que realmente estos productos es un regalo de Dios para él. Muchas gracias. Pues este es el testimonio que yo quería compartir con Paquita porque cuando ella vino la primera vez y nos conocimos su mayor preocupación era precisamente Alfonso y yo le dije solamente podemos hacer probarlo y si funciona daremos las gracias y si no, no hemos perdido más que un poco de tiempo y de dinero. Cuando ella lo ha compartido conmigo hoy la verdad es que me emociona muchísimo porque cada vez que ayudamos a alguien a cambiar su vida algo en el mundo es distinto y nosotros también porque vibramos de otra manera y tenemos mucha más fuerza para compartirlo con más personas. Así es que si tú estás malito o conoces a alguien que esté malito por Dios no dudes en ponerte en contacto con nosotros que haremos lo posible porque él mejore. Muchas gracias Paquita por confiar en nosotros. Gracias a ti y seguiremos compartiendo nuestro tesoro con todas las personas para intentar que su vida mejore. Muchas gracias. 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 Gracias.